La embotelladora Electropura que recientemente presentó su nueva imagen para su marca de agua Las Perlitas, dentro de su proyección social promueve en Oriente el Deporte con los estudiantes de los centros educativos del departamento usuluteco. La invitación pues este día es para los centros escolares, institutos, complejos, educativos, para que puedan unirse al gran evento que Embotelladora Electropura está lanzando para el departamento de Usulután. Copa Las Perlitas 2015 se realizará por primera vez en las instalaciones del INDES el viernes 19 de agosto en el departamento de Usulután, con la expectativa de que jóvenes de acá del departamento tengan oportunidad para ganar diferentes premios, así como también puede disfrutar de un fútbol, de un juego limpio entre compañeros, sana competencia. Así es que la invitación es esa, a que se inscriban los equipos. Son tres las categorías en las que los jóvenes estudiantes se pueden inscribir para el torneo de fútbol, que contará con diferentes premios para los mejores lugares de la competencia, entre los cuales está el de medias becas universitarias. La juvenil de 15 a 17 años, ¿verdad? Pueden inscribir los equipos, son 11 jóvenes que deben estar inscritos para que jueguen, ¿verdad? Más tres de cambio, tres o cinco jóvenes que tienen que estar ahí, pues de cambio por cualquier cosa, por si se cansan, ¿verdad? La otra categoría es de 12 a 14 años, ¿verdad? Esta categoría puede ser masculina y femenina, es la única que tenemos abierta, donde tenemos para los dos géneros. Aunque si en un determinado momento, pues, ¿verdad? Usulután se motiva tanto y los institutos tienen equipo femenino y los podemos inscribir, tenemos también un límite, ¿verdad? Y con gusto, pues, ¿verdad? Buscamos muchos premios. La proyección empresarial y social de la empresa también está enfocada al desarrollo de proyectos de medio ambiente. Actualmente se encuentra evaluando zonas en el departamento para ser reforestadas. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.